No importa que las cantinas borrachas, mis queridos cañeros No importa que las cantinas borrachas, mis queridos cañeros No importa que las cantinas borrachas, mis queridos cañeros No importa que las cantinas borrachas, mis queridos cañeros No importa que las cantinas borrachas, mis queridos cañeros Es mi infinidad Si alguien trae un sol del amor Te quiero, Señor 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 Solo un vento en la verdad Si me quieres mi corazón Si me quieres mi corazón